La vida de Eva González y Cayetano Rivera cambiará en muy pocos meses, pero antes de convertirse en padres están disfrutando de su matrimonio de forma plena. La pareja se trasladó hasta México por los compromisos profesionales del torero, quien volvió a los ruedos después de su fuerte cogida en Zaragoza el pasado 11 de octubre. Mucho más recuperado, ha vuelto al trabajo con muchísimas fuerzas y ganas. La Monumental de México se ha convertido en la Plaza de Toros que dio la bienvenida al torero, un lugar mágico para él. Mientras tanto su mujer estuvo apoyándole en todo momento, aunque viajó hasta allí días después por motivos laborales. Los dos han puesto fin a unos días juntos en los que han disfrutado de la playa y han comido comida típica mexicana, ella misma ha compartido varias imágenes en su cuenta de Instagram donde ha mostrado lo bien que se lo han pasado. Este viaje ya ha llegado a su fin y el feliz matrimonio ya está de vuelta en Madrid, y han aterrizado después de esta escapada express que ha durado muy pocos días. Este viaje relámpago seguro que les ha hecho cargar as pilas para afrontar la nueva etapa con muchas más ganas e ilusión. A la presentadora de televisión empieza ya a notársele la barriguita y es que ya está embarazada de seis meses. Después de que concluyera la emisión de Masterchef Celebrity la presentadora se había tomado unos días de vacaciones, aunque han sido pocos porque no puede parar quieta.